No sé por dónde me vino y este querer sin sentir Ni sé por qué desatino todo cambió para mí Porque hasta el alma se me iluminó con luces de aurora al anochecer Porque hasta el pulso se me desbocó y toda mi sangre se puso Me embrujaste, me embrujaste y todas mis noches oscuras de pena Brillaron te luceros Me embrujaste, me embrujaste y un río de coplas corrió por mis venas tu amor verdadero Si estaré muy bien soñándome tendré que despertar y esto que me está pasando No es mentira ni es verdad Que me diste, que me diste que así me has cambiado No te aleje de mi vera Que sin ti no hay pa' mi remisión Y no estás viendo que al llamarte como un loco Desde el alma hasta la boca Ay, 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 se me sube el corazón